En México, el senador del Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García anunció el pasado 23 de noviembre que junto con su asesora Mariana Rodríguez Cantú regalarán 10.000 pesos de gasolina en vales. El anuncio fue dado a conocer a través de sus cuentas oficiales de Instagram y la acción se debe al recién anunció al incremento de este combustible en el Estado y en el resto de la República Mexicana. De acuerdo con lo publicado por el senador la dinámica consiste en seguirlo a Eloá Mariana Rodríguez en su cuenta de Instagram y etiquetar a tres o más contactos. Senador, Samuel García. Foto, reforma, take where a most regular $10,000 pesos en gasolina, sobre todo a corrida que ya llegó el litro de premium a 22.5 y lo magna a 21 y seguir a subiendo mi entras no den. Mariana Rodríguez publicó lo mismo agregando que además de seguir sus cuentas oficiales, los participantes deberán darle like a este post, dejar uno o más comentarios etiquetando 3amiga.s. Cada comentario debe tener personas distintas y listo. Los tunden en redes. El anuncio se viralizó en pocos minutos provocando diversas reacciones en las redes sociales. Entre las reacciones más polémicas fueron la que publicó la usuaria arroba jessicapco, misma que escribió que El hitway del gasolinazo de Samuel García es lo mejor que me ha pasado y necesito ganármelo, perdón de antemano si los etiqueto a todos, jajajajaja bye. El hitway del gasolinazo de Samuel García es lo mejor que me ha pasado y necesito ganármelo, perdón de antemano si los etiqueto a todos, jajajajaja bye, jessicapolanc, arroba jessicapco, 22 de noviembre de 2018 entre otros están los comentarios, gasolinazo hitway, jajajajaja se pasaron. Oportunistas, en esta nota.